¿Qué es la feria de Zitacor? Y contabilizarlas que hoy estamos aquí, vinieron a la feria. Esto me decían que de los poquitos récords que hay, de los poquitos números que hay de las ferias anteriores, pues nunca había habido una participación tan grande de paisanos, de paisanas como la hay hoy aquí en Zitacor en la Feria 2016. Nos visitaron paisanos y vecinos de varios estados. Nos visitaron personas de todas las colonias de Zitacor. La hicimos gratis, particularmente, y otra cosa que decía el presidente del patronato, que es fundamental, saldo blanco. Los itacuarenses sabemos estar a la altura de recibir a muchas personas. Sabemos estar y sabemos atender a la gente que nos visita. Y por eso tenemos una feria como la que tenemos. Porque acuérdense que para mujeres y pan, Zitacuaro, Michoacán, ¿sí o no? Está bien, 45 minutos más de discurso y rifamos las camionetas, ¿está bien? Con los recursos que tenemos aquí y que juntamos aquí, con esos recursos vamos a iniciar la construcción del asilo de adultos mayores y de la casa de cuidado diario del adulto mayor. Se van todas las camionetas, lo que quiere decir que vendimos más de 40 mil boletos, ¿eh? Échenle ojo, más de 40 mil boletos vendidos, se van las camionetas y en orden, así como están, ¿no? De menor a mayor. 42 mil boletos vendidos. Un aplauso también para nuestro cabildo. Enhorabuena y felicidades y de nuevo, mucha suerte. Gracias y ánimo. Pues todos listos con sus boletos en la mano, ustedes están observando que están haciendo girar la tómbola para dar comienzo a la sustracción de los boletos. El quinto boleto será el boleto ganador. Suerte para todos. Este es el boleto número uno, sigue el dos. Tres. Cuatro. Viene el boleto ganador. Audio, por favor. Audio. Audio. Patricia Cruz Iglesias. Suerte, suerte. ¿Ya salieron? A continuación, el licenciado Félix también será y dará fe de la legalidad de esta rifa. Adelante. Cinco números más. Primero. El primero. Dos. El segundo. Cierra los ojos. Viene el tercero, la suerte se aproxima. El tercero. El tercero. Cuarto. Y viene el bueno. Cierra los ojos. Oídos atentos todos porque esto no se vuelve a repetir. Aquí está el quinto número y es el premiado. Es el número 27.269. 27.269 de Iván Flores, Iván Flores Coria, Iván Flores Coria, que tiene domicilio aquí registrado en Zaragoza Oriente. Aquí vamos, el primer boleto. El primero. Dos. Dos. Tercero. Tercero. Cuarto. Y viene el bueno. Y aquí tenemos el número ganador de esta noche que se lleva la camioneta, una de las más bonitas. Y es la Jeep Grand Cherokee color cereza modelo 2014. Esta va a ser para el número 08926. Es el 8926 de la señora o señorita Rosa Hernández G. Con domicilio en la calle Juan de la Barrera número... Aquí está, pásenle, doña Rosa, ¿cómo le va? ¿Cómo se siente, pero trae, el número ganador, verdad? A ver, doña Rosa, ¿cuántos boletos compró? Díganos la verdad. Un boleto. Un boleto. A ver, vamos a... regálenos unas palabras, ¿cómo se siente el día de hoy? ¿Cómo se siente el día de hoy? ¿Cómo se siente el día de hoy? Este... 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 Rosa Hernández Gómez. De... Sí, de acuerdo de la colegio de Maral. ¿Te siente contenta? Muy feliz. Sí, me contenta. Vamos a darle un aplauso a Rosita, claro que sí. Acá está el boleto. Nada más necesitamos que se identifique, doña Rosa. Pero ahorita su señor va de volada por esa identificación, ¿sí o no? El boleto, ¿me lo permiten? Es el boleto ocho mil novecientos veintiséis. Aquí está el boleto ganador. Los tres boletos ganadores están quedando aquí en Zitácuaro. Y lo compró aquí en la feria a su boleto. Agradecemos la presencia de los notarios públicos, licenciado Carlos Félix López Maciel y el licenciado Sergio Arturo Farra Carranza. Notarios públicos que dieron validez de esta rifa de tres camionetas, así como a la reina y sus princesas. Agradecemos la presencia de los notarios públicos, licenciado Carlos Félix López Maciel